Que se mantienen viva la llama del amor, tal es el caso de Julián Campos y Kimberly Sedeño, que hace poco se castraron y siguen amándose, como si fuese el primer día. Con Alex Álava y Leslie Bustamante son otra parejita, que han nadado en contra de la corriente, y a pesar de sus altibajos, aún siguen regándose el jardín de amor. Los argentinos Lucho Fahín y Luli Franco, hace poco cumplieron 7 meses de relación, y dicen por ahí las buenas lenguas, que están más consolidados que nunca. Una parejita internacional que también sigue disfrutando de su amor, es Ámbar Montenegro y Michael Murta, quienes ya tienen buen tiempo de relación sentimental. Esperemos que estas parejitas sigan manteniéndose así, y no empañen su amor por nada en el mundo. Para Teleamazonas, Wynn Mendoza. El día de hoy hemos hablado de los amores de reality, ya mismo, antes de hablar del colágeno hidralizado, ¿sabes qué?